¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Sí! ¡Me la llevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por meterte hasta la cocina, chavala! ¡Por meterte! ¡Y me la llevo, loco! ¡Hostia! ¡Se pasa ahí como si... ¡Como Pedro por su casa, ¿sabes? ¡No! ¡Joder, loco! Me ha tocado... Yo creo que este tío es un novato de tres pares de cojones porque ¿a dónde vas con unas botas de tres? ¿A dónde vas? Pfff... No entiendan ni... No entiendan ni... ¡Hostias! ¡Ese, ese! ¡Joder, macho! El gramero ha muerto, ¿no? Antes... ¡Sí! ¡Venga, farmea! Aprovecha y farmea, loco! ¡Farmea, venga! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Te mueres! Bueno, pero lo mato No lo malgastes, manas, así, tío... O sea... No lo malgastes así... Ya me dirás que voy a hacer... ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este? ¡No va a hacer un cagao! ¡No va a hacer un cagao! No. No va a hacer algo... ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? No me vendáis, coño ¡Coño ya! Tomad por culo te vas Mírala a Cali Mírala a Cali ¡Ay! Casi me la llevo, coño De asistencia y todo ¡Van a por mí, tío! ¡Van a por mí a saco, loco! Bueno, y ahora el Gragas también ¿Esto qué es, coño? Venga, alargaos de aquí Tomad por culo el Gragas No tengo maná No tengo maná Venga, casadín Te lo he dejado Te lo he dejado ahí A huevo Nada, nada No puedo hacer ni hostias No puedo hacer ni hostias ¡Hostia, venga ya, chico! ¿Estamos tontos o qué? ¿En serio? ¿Pero qué pasa aquí en bot? ¡La batalla de bot! Y encima el equipo se anda criticando Pues muy bien Debería haberme quedado, coño Debería haberme quedado Y me cago en la puta O sea, en serio ¡Iros a la mierda, loco! ¡Iros a la mierda! O sea, no me dejan en paz Impresionante Impresionante Pero mira, venga Ya habéis tirado bot Venga, ya habéis tirado bot Ahora Iros a la mierda, ¿vale? O sea, iros directamente a la mierda Dejarnos en paz Porque, a ver En Nocturne no se ha llevado Nada Yo me he llevado dos La Diana Tres Y el C dos Estamos jodidos ¡Eh! Vale, vale Muerte gratuita ¡Pero ayúdale, eh! ¡Coño! Es que Este tío es impresionante Corre ¿Dónde estoy? Ah, estoy ahí ¡Uy! ¡La puta de oros! Es que de verdad Se están ganando unos troleros Pero impresionantes Hostia, este tío no tiene ni idea De utilizar a Casadino ¿Cómo va la cosa? Bien, yo necesito el este Hostia Tú, 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 tú No, tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Nada, lo tiran Mátalo, coño Nada, este se muere ¡Eh! ¡Cabrón! Bien, 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 bien ¡Eh! Sal de ahí, Casadín ¡Pero tú, 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 tú! ¡Pero tú! Hostia, es impresionante este tío Es impresionante ¡Ay, guau! ¡Madre mía! Ya vale de bajar las FPS, ¿no? ¡No! Venga, va, va Podemos, podemos, podemos Hostia Me piro de aquí Bueno, pues me llevo una asistencia Es impresionante Es impresionante ¡Dos mío! ¡Cómo la están cagando! ¡Bien! ¡Vamos! No, esto ya se tira Venga Venga, más potis Más potis ¡Que no pare la cosa! Venga, le voy Que vaya a jugar con bots, le dice ¡Eh! ¡Eh! ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Pero, pero vete, vete, vete! Venga, va Venga, coño ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Podemos remontar Si ya veis Si es que Es así de sencillo Venga, tindramere Go, 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 go Tírala, tírala, tírala Nada, a Kali se lo hace ¡Estás muerto! Venga, voy a pillar esto Y me voy a pillar Una de estas Vale, venga Bukake Bukake para tindramere Claro que sí ¿Cómo vamos? ¿Quién se ha llevado a muertes? Tindramere Y maestro lleva siete Tú Tindramere No, sos más pelutudo Porque no tienes el cromosoma 21 Es Hola Una ayudita aquí Por favor Yo voy a entretener a Kali Oye, pero ¿Qué pasa aquí? Que nadie ayuda Me cago en el tío San nocturne Joder Impresionante, loco Mátalo 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 Mátase Ya se también Venga, va, va, va Venga, háztelos a todos Y la puta Diana Se quiere hacer a este No, 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 no Venga, va a luchar No me jodas Uy Uy Que poco ha faltado Coño Muy buena Tindramere Claro que sí Eh Casadín 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 Joder No me llevo nada Estoy Bueno, llevo 8 asistencias Y el súper Eso está bien Anda No me ha hecho nada La torre Ahí va Sí, espérate ¿No? Que se adelante un poco Bien, bien Tindramere Coja velocidad Coja de todo Pues que sea rápido Coño Que yo me quedo aquí Oh, la habéis cagado Coño La habéis cagado No hago ni mierdas Puta Diana Cabrona Buah No Venga ya ¿Qué ha pasado? Toma y se lo hace Nada, te mueres Ahí bajo No Mátala 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 Qué buena Qué buena Tindramere Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Qué chungo está la cosa Qué chungo está la cosa Sí Debería pillarme Eh Con Lux Es muy útil Pillarse este libro El Robalmas De Mejai Porque Ya veis Otorga un 8% de poder de habilidad Por acumulación Y Por muerte o acumulación Pues Sabes Va subiendo 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 Y eso está muy bien La verdad Pero ¿Sabéis qué? Que voy a ir pillándome Esto ¿Vale? Para meter un poco más de caña Porque Madre mía Es que lo meto Un genio Hemos tirado una La del Mizz Está a la mitad Este está También a la mitad Un poco más jodida Tenemos que Es que este tío Se va a hacer tanque Y encima mete ¿Sabes? Diana También Con el tiempo Será Un tanque Está claro Yo voy a poner Más waps Anda Que me lo llevo A ver Que son un montón ¡Cabrón! ¡Hala! Me lo llevo A ver Vamos Coño Es que Lo estamos partiendo Loco Cabrón Vamos 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 Dale 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 Que buena Coño Voy Voy Estoy en ello Estoy en ello Colegas Todos Acá Acá No está Eso me Preocupa Mátala Que me llevo La asistencia Cabrona Es que era Del tirón O sea Está claro Que se iba a lanzar Contra uno De los minions Así es como Logra escapar Si no es por el flash Es por eso O sea Era de cajón De cajón Bueno Voy a pillar esto Más vida Lux Es que Mete el horror Pero aguanta Una mierda Pero una mierda Ahí va Casadín Como en la puta Tío O sea No vayas tan a saco Loco Tranquilo Hombre Tranquilízate A ver Nocturne ¿Qué estás haciendo? Vale Te has pillado el mazo helado Bien Para meter Y un poquillo Es que G El cactus asesino Ahí va ¿Qué está pasando? El tindramere Entre el tindramere Y G Vamos a hacer la partida Porque Son de poder de habilidad Coño No, no, no Tú no te libras Tú no te libras Colega Bueno Eso lo he robado Tú cuánta vida tienes Tienes un huevo Tío Ahí va Qué puto Puto jeep Chaval Ha ido A saco Ya lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Me piro Me piro Me piro Me piro Ahí va Me voy Me voy Pa' arriba No, me voy Pa' abajo y cabrón ha tirado de flash yo voy a poner wards se va a hacer el red ala para mi para mi que bueno ahi vienen he hecho todo lo que he podido toma ya venga oh que buena oh que cerdo mátalo mátalo un golpe un golpe bien 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 una mofa una mofa ole que buena voy de puta madre osea para hacer el support estoy muriendo mucho pero es que es mi labor tengo que ayudar y aparte tengo que morir porque es el primero que van no bueno a ver me voy a pillar ¿dónde estás? ¿dónde está esto? aquí estás esto ¿me dejas comprarlo? gracias bueno vamos a tope con la cope coño vamos a poner más wards ¿no está el dragón? bien 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 estamos remontando estamos remontando hemos empezado de culo y ahora va bien la buena support deluxe ¿la pilláis? hostia lol vale a mínima que intenten pillar el dragón ¿cuánto meto? igual me llevo los dos ¿eh? a ver vamos 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 venga venga va que buena coño hostia es verdad va 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 están intentando tirar hostia que buena loco la buena deluxe la buena deluxe ahhh la cara se ha ido eh eh a por ella a por ella a por ella a por ella ole debería pillarme el libro estoy haciendo un mogollón de asistencias oh surrender yeah bueno 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 no está nada mal ostras como al principio ha sido una puta mierda pero parece ser que se ha animado la cosa bueno pues ya habéis visto aquí el potencial de luz como support por lo menos por mi parte pues le he hecho lo mejor posible así que nada espero que hayáis disfrutado de este episodio nos veremos en el próximo y ya sabéis y darle a me gusta favoritos y eso ayuda un mogollón comentar suscribiros para más y nada un saludo para todos y hasta la próxima chao la buena deluxe chao la buena deluxe chao la buena deluxe